Chéquenlo, chéquenlo, chavales, miren, ahí no se acerquense a distinguir, bueno, se ve, miren, ya lo estoy aflojando, ya la verdad lo había aflojado del árbol del cigüeñal, es con una llave 10, está ahí abajo, miren, se puede distinguir, vamos a dejar, primero hay que quitar el filtro del aire, bueno, su base, para que podamos acceder ahí, es una llave, es un dado 10, chéquenlo, no está ahí, mero abajito, ahí atrás del motor se puede decir de la manera que lo ve, miren, pues miren, como podrán ver, ya lo saqué, este es el sensor del cigüeñal, y, a mi parecer, yo siento que ya está dañándose, miren, ya había corrupción, no sé si se alcanza a distinguir, viene, y, pues parece que también está un poco sucio, no sé si saben, hay que ver por lo de la, ya le está haciendo corrupción aquí, los cables ya han de estar viejos, en realidad, miren, ya, se le, fue que se le cambiaron, voy a ponerle otro, de nuevo, y, voy a limpiar ahorita este, a ver, lo del, sensor del cigüeñal, ya se quita, miren, bien atornillado aquí, con un, con un atornillo 10, que es, la medida es 10, y, pues lo voy a limpiar, vamos a ponerlo, voy a limpiarle también su conector, y, vamos a ver que tal, si no vuelvo a hacer esta falla, pues, lo más recomendable es, cambiarle el, sensor, que yo por ahorita, por los, por la situación, por la economía, lo voy a echar una limpiada, en lo que, porque este, sensor, cuesta de, ochocientos a mil pesos, lo vamos a, tratar de ver, y conseguir el, para, el sensor, por lo mientras, como les dije, también fue el, el relay, de la, bomba de la gasolina, para que, ya está lo estoy limpiando, para que quede bien, miren, aquí está, ya lo voy limpiando un poco más, para que lo acabo de limpiar, y, pues ya, con este, ya prende la camioneta, ya lo podemos estar usando, es una Dodge Caravan 1996, esto es del, del cigüeñal, te recomiendo checarlo, este, me parece que es lo que pasa, las pulsaciones, a, los inyectores, todo eso, la bomba de la gasolina, es el video, más que nada, la continuación de, miren, no se acercan a distinguir, este, este es el, conector, del árbol de levas, del árbol de levas, del, de los del cigüeñal, hacia donde llega, ¿ya miraron? ahí está, está muy sucio, este está corrosivo, lo estoy limpiando ahorita, lo estoy comenzando a limpiar, estaba más sucio, es por eso, es por eso que también, no estaba haciendo bien contacto, miren, aquí, aquí, es el, es este que ya lo quité, su conector, este conector, este conector, estaba también bien sucio, ya tenía corrosión, ya lo limpié un poco más, se me podrán ver, sale, y, el conector que va hacia allá, este, ese es el que llega, hacia allá abajo, ya verán, entonces lo estoy limpiando, porque se me ha apagado avanzando, y estoy mirando lo que es, porque está, ya está un poquito, sucio, miren, podrá ver, ahí se aprecia, aquí le acerquemos a la pantalla, y, 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 Gracias.